Durante el otoño, entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre, alrededor de 5 millones de aves de más de 27 especies se arriban a Veracruz, por ser la región con las mejores condiciones geográficas y climatológicas durante su recorrido del norte hacia el hemisferio sur, ofreciendo a los visitantes un espectáculo único en el país. Así lo informó el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, durante la inauguración del II Festival de Aves en Chichicastle, municipio de Puente Nacional, donde destacó que la presencia de millones de aves ha hecho que Veracruz sea considerado el corredor de aves migratorias más importante del mundo y el que concentra la mayor cantidad de especies. El señor gobernador me ha encomendado ratificar su respaldo a la edificación del Centro Regional de Observación de Aves, que será emblema del turismo sustentable y responsable de Veracruz a la bandera a nivel nacional. Y con una inversión directa del gobierno federal y del gobierno del estado, con cabeza del doctor Javier Duarte, este servirá de modelo para otros sitios, donde el fenómeno se da como en Acajete, La Mancha, en Actopan, en la región de Los Tuxlas, Chavarrillo, Emiliano Zapata y en Carmel. Reitero que el gobierno invertirá 4 millones de pesos para convertir a este atractivo único en el mundo en un producto turístico 100% veracruzano, estamos seguros que cautivará y reservará mejor a Veracruz. Cada año, durante este periodo, dijo el titular de Sectur, quienes gustan de la naturaleza, estudiantes e investigadores, se dan cita en la costa central de Veracruz para disfrutar el proceso migratorio natural de las aves. Más de 3.000 visitantes son testigos de su paso por la entidad. Los beneficios del turismo como máquina de progreso tienen que expandirse en equidad social, en integración regional y sobre todo aterrizar en acciones decididas para proteger el patrimonio natural de las nuevas generaciones, como lo ha expresado aquí mi amigo y mi aliado natural, el secretario de Medio Ambiente. Gracias, Víctor, por todo tu apoyo y por todo tu apoyo. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, anunció que este año las áreas privadas de conservación incrementarán a 1.700 hectáreas e indicó que se requiere replicar este modelo en otras municipalidades para el cuidado de la biodiversidad. Alvarado Martínez hizo un reconocimiento a la Asociación Civil Pronatura por el trabajo que realiza en el monitoreo del fenómeno migratorio y ofreció el respaldo de la dependencia a este organismo no gubernamental. Debemos reconocer el esfuerzo que viene realizando por natura. Son, de verdad, desde 1991, como lo mencionaba su directora, un esfuerzo que ha costado mucho, mucho trabajo, que de verdad ha generado toda una dinámica, no nada más en el sentido de lo que desarrollan ellos como sociedad civil, sino de lo que ya ha permeado y ha logrado avanzar dentro de lo que es la propia sociedad paracruzana. Por supuesto, aún nos falta mucho. Y ahí les ofrezco todo el respaldo y el apoyo del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente para poder interactuar y sobre todo hacer avanzar la agenda, no nada más ya de rapaces. Quiero mencionarles que gracias a Pro Natura, que ha sido el principal promotor de áreas privadas de conservación de nuestro Estado, tan solo en el municipio vecino, aquí justo, lo que tenemos que establecer, perdón la copa, estamos nosotros considerando ya más de 1.700 hectáreas, que a través de un manejo de los propios propietarios de los ejidos de los terrenos, se viene conservando biodiversidad. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta. Oye TV 841-2877